Gracias 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 La próxima Qué bien ¿Ustedes cuantos años tiene mamita? 25 25 años, esta súper jovencita Sí, me senté a los 15 años con mi esposo Vivimos casi los 10 años Casi los 10 años vivimos Pero desde cuando él falleció He pasado muchas cosas Como le contaba hace rato, verdad? En el video de que he pasado muchas cosas He trabajado He cortado café Me he ido a trabajar en casa Estaba trabajando en casa Cuando me caí de 20 gradas Y ahí arriba me viene para abajo, verdad? Pero por la misericordia de Dios No me golpeé Aquí estoy Ni su bebé, verdad? Estaba embarazada, pero yo ni sabía, verdad? Estaba embarazada Y por la misericordia de Dios Ahí está mi bebé Y aquí estoy yo en medio de mis hijos Como le digo yo a ellos Yo soy madre y padre para ustedes Quizá ahorita yo no puedo salir a trabajar Pero dentro de poco tiempo yo me voy a trabajar Y les voy a dar lo que ellos merecen, verdad? Porque no tener un esposo o un padre Al lado de ellos, verdad? O de nosotros Las cosas cambian Cambian mucho porque Uno de mujer tiene que salir a trabajar Para traer el pan de cada día Ya no es estar en la casa Y esperando la hora Que venga el esposo, verdad? Como les digo yo a mis hijos Yo otro papá o otro hombre Aquí en la casa, no No Porque yo pienso por ellos Ajá, pienso por ellos Porque hay hombres que les pegan O vienen borrachos O dicen ellos no son mis hijos Yo no quiero que los hagan de menos Porque ellos son mis hijos Llevan mi sangre Y primero son ellos Ajá, primero son ellos en mi vida Y yo sé que con la ayuda de Dios Vamos a salir adelante, verdad? Ajá, ya que tantas cosas que yo he pasado Me han hechizado Han deseado que yo me tiren el vicio De la calle Más antes yo tomaba Pero con la ayuda del Señor yo salí adelante Oraron por mí Tomé una toma que me dijo un pastor Y aquí estoy No sé cómo podría decirle a ustedes Que me miran o me van a ver allá No sé suscriptores No sé verdad Pero yo les hablo con la verdad Prefiero hablar con la verdad Y de Dios dependerá Si ustedes me van a brindar una ayuda O ayuda a mis hijos Pero yo en la mano de Dios lo dejo Porque cada vez que yo oro Yo le digo a Dios Señor proveen Señor abra puerta de bendiciones para nosotros Le digo yo a Dios Y bendito sea Dios Que Dios me ha ayudado Quizás no con mucho Pero ahí vecina me regala una libre de frijol Todo lo que verdad Pero ahí estamos saliendo adelante Ajá Gracias a Dios mamita Yo la felicito verdad Porque usted Él Ha sabido ¿Cómo le dijera? Él supo invertir lo que le dieron por la muerte de su esposo Y hizo su casita ¿Verdad? Ahora lo que sí le recomiendo yo mucho en el alma Es de que Que si usted por su edad ¿Verdad? Se hizo de otro a su bebé Pues bienvenida Porque es una bendición de Dios Pero Ahí nada más mamita linda Porque Después Es peor la situación ¿Verdad? Ya que dice usted Que no quiere a otro hombre aquí en la casa Excelente Porque eso es lo que uno tiene que hacer No llevar a nadie a la casa Cuando los niños están pequeños Pues ¿Verdad? Así es Porque ellos son los que peligran Eh En un todo y por todo ¿Verdad? Eh Porque uno no sabe que clase de hombre Es el que El que uno Eh Tiene pues ¿Verdad? A la parte Y los hijos son primero Como dice usted ¿Verdad? Así es Entonces mi madre linda Eh Fíjese que nosotros Eh Ya nos presentamos ¿Verdad? Que venimos de parte de los hijos Chicos Y Como nosotros andamos buscando Casos nuevos ¿Verdad? Y Y me habían dicho Que aquí había una señora Que Que era viuda Y que tenía sus tres hijitos Pues Diosito lindo Me mandó para acá ¿Verdad? Y Gracias a Diosito lindo Porque Así mis queridísimos suscriptores Se dan cuenta De 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 las realidades Que hay ¿Verdad? En este En este caso Entonces Mi Guido Chico Le envían a usted Uno de sus víveres Para que se ayude bastante Con los niños Yo no sé Le agradezco Le agradezco bastante A las personas O no sé Quienes enviaron Para este Estos víveres Les 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 agradezco con todo Mi corazón No tengo palabras Como expresarles O decirles O agradecerles Esta ayudita ¿Verdad? Quizá Se mira poquito Esto Pero para Dios Es bastante Y a cada uno De aquellos Que Dieron un Quetzal 150 leyes Para comprar esto Que Dios Me los bendiga A cada uno Por nombre Y que Dios Siga derramando Bendiciones Para esas personas Que Dios bendiga Su familia Sus pasos Donde quiera Que ellos vayan Porque la verdad Ganar un Quetzal Díaz Quetzal Cuesta Cuesta Entonces Esta ayuda Que ustedes Me enviaron Para mí Es una bendición Y les agradezco Bastante Y le voy a pedir Mucho a Dios Para que Dios Los siga bendiciendo A cada uno De ustedes Por nombre Les agradezco Con todo mi corazón Gracias Gracias Mi madre linda Por esas palabras Tan preciosas Que le da A mis hijos Y también A todos mis suscriptores ¿Verdad? Porque ellos Son unos angelitos Terrenales Que ellos Viendo los videos Eh Ellos Ayudan A la gente Muy necesitada ¿Verdad? Entonces Tal vez No les pido mucho Eh El video ¿Verdad? Pero viene Con todo Nuestro corazón ¿Verdad? Entonces Eh Miren mis queridísimos Suscriptores Lo poco que se le pudo traer Pero para ella Dice que es bastante ¿Verdad? Porque Para uno Con niños Y Y luchando Con la vida ¿Verdad? Eh A uno un poquito De frijolitos Que le den Para uno Es mucho Porque yo lo he vivido ¿Verdad? Entonces es algo Que Que uno siente Que Que le mandaron A uno un montón ¿Verdad? Aunque En la realidad Se ve poco Se ve poco ¿Verdad? Pero viene con mucho Sentimiento Y mucho corazón Entonces Entonces Ni muchachita Estos son los Los libres Que le envían Los glorios Y Espero que le sirva de bastante Gracias Gracias Y Gracias A ver Que nos permitió El dos de Ir a A buscar Este caso Y entonces Eh Yo pienso Que ya vamos a haberse Terminado el video Les agradezco A todos mis Suscriptores Bellisimos Del mundo Que sigan viendo Los videos De los virus chispudos Que le den click A la campanita Y no se olviden Nunca Del número de teléfono Que es El 4159 2705 Y también Los invito A que me sigan Por Facebook Y me busquen Como Mamá Geno Ahora usted mi amor Ven Que palabras tienen Para despedirse Bueno Que ya suscriptores Quiero que le den like A este video Y quiero que manden ayuda Para Para esta familia Que lo Les explico Que le manden ayuda A esta familia Que lo necesita mucho Y Y nos vemos en otro video Adiós